Muy buenas noches en nombre del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Quiero darles una calurosa bienvenida a la vigésima séptima edición de la Noche de la Psicología de Madrid. A los premiados, a los representantes de las distintas instituciones, medios de comunicación... ...e invitados que nos habéis querido acompañar en este acto que vuelve a organizarse después de dos años de suspensión debido a la pandemia producida por el COVID-19. Quiero dar las gracias a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid por invitarme un año más para presentar este acto tan entrañable. Y con cena, que siempre es de agradecer. Donde se conmemora el desarrollo de la psicología en la Comunidad de Madrid y donde se hace entrega de las menciones honoríficas 2022 y los premios que concede anualmente el Colegio. Además, queremos agradecer especialmente el apoyo del Banco Sabadell que ha querido colaborar este año con la celebración de este acto. En primer lugar, y antes de comenzar la cena, queremos hacer entrega de la mención honorífica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid 2022 y para ello requiero la presencia del decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, don José Antonio Luengo Latorre. Bueno, muchas gracias Javier. Siempre es un placer escucharle, tenerle cerca. Hay personas inteligentes en el mundo de la radio y de la comunicación, pero ahora que no está él, decir que tenerle cerca siempre, tenerle como un amigo y como un compañero, pues es un auténtico placer. Muchas gracias Javier. Bueno, pues sí, antes de empezar a cenar, permitidme, bueno, primero pediros permiso para llamaros de tú. No voy a decir levantar la mano quien quiere o no, pero es para mí mucho más sencillo por mi manera de estar y de relacionarme con las personas. Antes de empezar a cenar, hemos querido significar la labor, el trabajo, la dedicación, la sensibilidad, el compromiso de una persona con la psicología a lo largo de los años. Las menciones sonoríficas tienen un contenido emocional muy significativo, porque no solo mencionan a una persona, la significan, la hacen visible, permiten que aflore su significado, su valor, sino que además, bueno, pues se le señala con una marca de honor. Y esto es lo que queremos hacer hoy. Hay personas que se han distinguido por desarrollar acciones que han permitido a la psicología encontrar huecos, escenarios donde no lo sabía. A partir de momentan, pues sea, personas que han permitido que vives que son ideas que no se han permitido a la psicología de la psicología. Personas que han conseguido con su trabajo, con su esfuerzo cotidiano, con las ganas por sumar, con sus habilidades también personales, sociales, con su conocimiento, con su experiencia, decía, visibilizar una profesión que hoy en día, afortunadamente, afortunadamente, pues es de las más señaladas, de las más señeras, a la hora de valorar por parte de la ciudadanía, de las personas, quiénes son los profesionales que más mejor ayudan en los momentos malos, en los momentos de sufrimiento. Y hay personas que, además de todo eso, han compartido su vida con muchos compañeros y compañeras, se han dejado en ese esfuerzo muchos girones de piel, han llorado mucho y han conseguido llevar a nuestro colegio profesional a niveles, a cotas absolutamente insospechadas. Así que, para la Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de la Psicología, es un auténtico honor conceder la mención honorífica por toda su trayectoria, por su labor, por el trabajo encomiable para sacar adelante a la psicología como profesión, a don Fernando Chacon Fuentes. Aplausos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Junta de Gobierno por esta distinción. Muchas gracias, José Antonio, por todo, por el premio, bueno, por el reconocimiento, y por tus sentidas palabras y merecidas, por supuesto. Pero no hace falta que diga que lo que se ha conseguido estos años, que es verdad, han sido muchos, que ha sido un cuarto de siglo, que lo mira para atrás y dice, uff, ¿no? Evidentemente no es mérito de una persona, ¿no? Yo creo que, y en eso coincidimos todos, que el Colegio de Psicólogos de Madrid cuenta y ha contado durante estos años con un equipo de profesionales, de trabajadores excepcional. Aquí estoy viendo a muchos de ellos. como decía, estoy viendo a muchos trabajadores del colegio en plazo desde hace muchos años y creo que tenemos un plantel de personas excepcionales. Si no hubiera sido imposible, pero no solo ellos, sino todos los colaboradores en todos los ámbitos, ¿no? Pienso especialmente, quieras o no, porque es la niña de mis ojos, como dicen por ahí en el tema de las revistas del colegio, ¿no? Pero bueno, sería extensible a todos. Y, por supuesto, a mis compañeros de Junta, los que han sido de Junta durante todos estos años, a ellos les agradezco especialmente este reconocimiento porque ellos me han visto. A ver si lo consigo. Ellos me han visto ilusionarme con los proyectos, impulsarlos, pelear, yo creo que pelear siempre. Me han soportado, mis defectos, esa impulsividad, ¿no? Creo que Javier decía que soy una persona encantadora después de los diez primeros segundos, ¿no? Pero han visto también mis malos ratos y me han visto llorar. Es verdad que me han visto llorar. Así que especialmente un agradecimiento a ellos y a todos los colegiados de Madrid por haber hecho juntos este colegio que yo creo que efectivamente hace unos años no pensábamos que estuviera donde está ahora. Muchas gracias a todos, de verdad. Y antes de empezar con esa entrega de premios, le vamos a pedir al decano del Colegio Oficial de Madrid, don José Antonio Lugo, que nos dirija unas palabras. Buenas noches otra vez. Antes de proceder a la entrega de premios, es tradición en esta cena que la persona que ostenta el cargo de decano del Colegio de la Psicología de Madrid pues exprese algunas ideas, algunas consideraciones y, en definitiva, que hable. Me toca hablar. Lo primero que quiero manifestar es que los que me conocen ya saben que cuando digo que voy a procurar ser breve hay que tener mucho cuidado, pero voy a intentar ser breve. Pero por lo menos 12 minutos sí voy a estar. Ya aviso al respecto. 12, 13, 14. Bueno, en primer lugar, hay que decir que tenemos que agradecer la Junta de Gobierno de este Colegio Profesional tiene que agradecer a las distintas personalidades, personas, autoridades, cargos de representación y demás que han querido acompañarnos su presencia hoy aquí. En primer lugar, decir, por ejemplo, que nos acompaña la Viceconsejera de Ordenación Educativa, Nadia Álvarez, nos acompaña también la Directora General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandra Alonso. Alejandra. Nos acompaña también Silvia Marina, Directora General de Trabajo y Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que la veo allí. Nos acompaña también la Secretaria General del mismo Instituto, también la saludo. El Subdirector General de Inspección Educativa, mi querido Luis Sabat y Teresa Pacheco, su Directora General de Coordinación Sociosanitaria del SERMAS, que ahora mismo no la ubico. ¿No la ubico? Ahí. Bien. También hay representantes parlamentarios de la Asamblea de Madrid, de grupos políticos de Madrid. Está Diego Figuera. Diego, encantado. Nos acompaña también Ana Dávila, del Partido Popular. Y del Ayuntamiento de Madrid nos honran con su presencia el delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Añorte, José, también Alejandro Gonzalo, Coordinador General del Área de Gobierno de Familia. Están también, por parte del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, concejal de Más Madrid, del Ayuntamiento, querido Javier, compañero, y también está Francisco Javier Ortega, Smith Molina, del Grupo Municipal de Vox, del Ayuntamiento de Madrid. Luego nos acompañan personas de distintos colectivos, colectivos a las que no voy a citar a todos y a todas, aunque me gustaría. Pero no las voy a citar porque es que si no me como los doce minutos. Pero sí quisiera distinguir, sobre todo, a mi querido Francisco Santolalla, que es nuestro decano presidente del Consejo General de la Psicología de España y decano del Colegio de la Psicología de Valencia. Muchísimas gracias por venir desde Valencia. Están también dos ex-decanos, Manuel Verdullas y Adolfo Hernández, dos ex-decanos del Colegio de la Psicología de Madrid, que nos honran con estar aquí acompañándonos, dos personas que hicieron mucho por la psicología. Hay decanos de otros colegios profesionales, aquí ahora empiezo a generalizar, decanos de otros colegios profesionales, de otros ámbitos territoriales, Andalucía Oriental, Gran Canaria, ¿he hecho bien, Pachi? Las Palmas, Pachi, es el 10, ya sabía yo que me iba a equivocar. Y tenemos a otras personalidades de distintos, a Vicenta, la secretaria de la Junta del Colegio Oficial de Valencia, hay miembros de la Comisión Deontológica y de Recursos de nuestro Colegio Profesional, coordinadores de las secciones, muchísimas gracias por venir, a Ana, Susana, Antonio, José María, Alejo, Luis, Guillermo. Y luego lo importante que es esto, tener a personas de las universidades, tenemos a personas tan queridas para mí como Nieves, que ha sido decana de mi universidad, qué mal queda esto de mi universidad, pero bueno, ahí fue donde estudié, en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, en Somos Aguas, Nieves, encantado de tenerte aquí. Nos acompaña también el nuevo decano de esta universidad y otros representantes, decanos, altos responsables de universidades como la Universidad Villanueva, San Pablo Ceu, Camilo José Cela, Universidad Rey Juan Carlos, UNED, Universidad Europea, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Pontificia de Comillas. Tenemos a dos vicedecanas, nada más y nada menos, del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, que dicen que estamos peleados, pero no se ve, ¿verdad? Nos hemos hecho una foto antes, incluso juntos, y al secretario de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias a todos y a todas. Tenemos también a colegiados y colegiadas profesionales de muy alto prestigio en el mundo de nuestra profesión. Citar a alguno de ellos sería seguramente injusto porque me dejaría a muchas personas, pero personas que salen a los medios de comunicación, que influyen, que hablan de la psicología desde el corazón, queriendo a esta profesión, intentando significar siempre que estamos aquí, psicólogos y psicólogas, para ayudar a las personas. Yo sé que alguno está pensando que tengo el móvil, pero os aseguro que me lo he dejado. No, no se está acoplando. Hay una serie en una plataforma de televisión que no citaré, empieza por N y acaba en S, en X. Una serie de televisión que se llama Afterlife. Es una serie que tiene tres temporadas y habla de la vida de una persona que tiene que interpretar que la vida sigue después de perder a su mujer por un cáncer. Es una serie sencilla, británica, con muy buenos actores y, como os he comentado, tiene tres temporadas, muy bonitas. Algunos capítulos son duros porque hablan de la muerte, del duelo, hablan también de la posibilidad del suicidio. Y, en todo caso, uno, cuando acaba el capítulo, el capítulo que ve cada día, se queda con la sensación de que qué bello es vivir y qué bello es poder contemplar estas creaciones que hacen determinadas personas, guionistas, actores, trabajadores del mundo del cine. En esta serie hay una escena en la que el protagonista de la serie y una actriz, podríamos decir que un protagonista, que sale con bastante frecuencia, están sentados en un cementerio, un cementerio británico, de estos chiquititos, bonitos, con céspedes y demás, y con las tumbas. Es un sitio donde te da gusto estar, no te asusta, es casi como estar en tu casa. Y están hablando, cada uno de su historia. Y entonces ella le dice a él, ¿cómo te sientes? ¿Tú piensas en la vida futura y demás? Y él comenta, yo en eso no creo mucho. Y ella dice, pues yo sí creo, fíjate. Pero es más, te voy a decir, yo creo en los ángeles de la guarda. Y él se queda mirando, sorprendido, y dice, pero ¿sabes qué te digo? Que los ángeles no tienen alas, ni bajan del cielo con ropajes extraordinarios. Son las enfermeras y los enfermeros con los cuidan. Son los profesores y las profesoras que atienden a sus chicos y chicas. Son los médicos, las médicas que trabajan. Son las personas que trabajan en las residencias. Son los trabajadores sociales que ayudan a las personas. Y aquí no dicen, son los psicólogos y psicólogas que trabajan, pero lo damos por dicho. Hoy es un día para homenajear a todas aquellas personas que durante el día a día desarrollan esa acción del cuidado de la gente que sufre. Me lo decía antes Javier, que hablabaos ahí un momento. Nosotros, psicólogos y psicólogas, perdonad que hablemos hoy desde esta perspectiva profesional, estamos aquí para cuidar a la gente en sus distintos ámbitos, en sus distintos contextos. Normalmente pensamos cuando hablamos de estas circunstancias, pensamos en situaciones ligadas al ámbito de la salud. Y pensamos bien, pero no solo. Tenemos la vida en el contexto del trabajo y de las organizaciones, por ejemplo, donde pasamos tantas horas trabajando y donde tan importante es generar entornos saludables para vivir, para hacer compatible tu vida profesional con tu vida personal y tu vida familiar. Hablamos también de la psicología en los contextos educativos. Esto, algunos compañeros y compañeras me lo han escuchado muchas veces. No hay un sitio, no hay un espacio, un escenario donde tengamos la posibilidad de atender a una persona durante tanto tiempo. Chicos y chicas pasan desde los tres años muchos antes hasta los 16, 17, 18, 175 días al año, 6 o 7 horas al día en un centro educativo. Esto, esto que no se valora suficientemente, es especialmente relevante porque porque no pasamos, ni siquiera pasamos ese tiempo en nuestras casas. Bueno, lo pasamos, lo pasamos, pero durmiendo. Y por lo tanto, qué importante es considerar lo que podamos hacer durante ese espacio de tiempo para hacer entender a nuestros chicos y chicas que crecen, que crecer es algo bonito, que es agradable. Que la ternura, la educación, el cariño, el afecto, el querer a los alumnos y a las alumnas tiene que formar parte de este juego. Que este no es un asunto del siglo XIX, que la escuela tiene que superar esta esclavitud. Que es que estamos en el siglo XXI, que es que las personas necesitamos cuidado, necesitamos atención, necesitamos la sensación de que alguien nos entiende. Después de una sesión de formación que yo tuve con un grupo de directores y directoras sobre la prevención de los trastornos emocionales, los ajustes psicológicos y demás, y cómo podíamos prevenir el suicidio en los entornos educativos, recuerdo una llamada de un director al día siguiente, un director de un instituto de la comunidad de Madrid, de Madrid Capital, en fin, una persona que se ha hecho muy amiga mía, o yo me he hecho muy amiga de ella, me llama y me dice, José Antonio, después de la reunión de formación que tuvimos ayer, quiero decirte lo que hemos hecho, cuéntamelo, dice, pues yo he cogido a mi equipo directivo, al departamento de orientación y hemos ido clase por clase con este mensaje, chicos, os queremos, os queremos, y queremos que tengáis confianza con nosotros para decirnos aquello que os pasa, que os hace sufrir, que os hace sentiros diferentes, que os hace sentir que la vida no merece la pena a veces. Bueno, puede parecer un mensaje muy, yo diría, vano o superficial, pero estas son las cosas que marcan la diferencia. Cuando un chico de 12, 13, 14 años escucha eso de sus directores, de sus orientadores, se lo cree, dice, esta gente me quiere. Tenemos por delante tenemos por delante como psicólogos y como psicólogas yo creo que un reto apasionante. Antes hemos entregado una mención honorífica al que ha sido decano de nuestro colegio profesional durante muchos años. No digo cuántos para que no os pongáis a interpretar la edad, pero él aparenta mucho menos de lo que tiene y tiene poco. Nosotros nos hemos encontrado un terreno muy trabajado, muy horadado, muy abierto, muy curtido, muy labrado y estamos sin duda aprovechando frutos de ese trabajo. Una de las cosas que hicimos nada más llegar, llevamos un año en la Junta de Gobierno de este colegio profesional, me quedan seis minutos o siete, una de las cosas que hicimos fue al margen de plantear el desarrollo de las iniciativas que van con el trabajo cotidiano de un colegio profesional que son incontables, no os podéis hacer idea, un colegio profesional como este que tiene casi 19.000 colegiados y colegiadas que tiene ámbitos de desarrollo profesional en el contexto de la salud, de la salud mental, de la educación, de la psicología, el trabajo y las organizaciones, de la psicología, de la intervención social, de la neuropsicología, del trabajo y de la actividad deportiva, de, me estoy dejando alguna, de la educativa. Es decir, son tantas las iniciativas que tienes que desarrollar cada día que casi no te queda tiempo a innovar, a pensar en qué podemos hacer. Pero entre todos pensamos en una idea. Vamos a buscar retos que tiene la sociedad y vamos a intentar explicar en qué medida la psicología puede ayudar a que esos retos se completen, se ejecuten, se trabajen, se desarrollen adecuadamente. Y creamos un lema, un proyecto que con dos palabras, hablemos de y empezamos con el suicidio. Era el mes de septiembre del año 2000 de este, no, del anterior, del 2021 y el día 10 de septiembre es el día internacional para la prevención del suicidio. Y con un objetivo y es estar los cuatro años de mandato, si estamos los cuatro años de mandato, que lo lógico es que estemos pensando en desarrollar iniciativas y actividades para que se visibilizara este fenómeno tan terrible, tan lacerante, tan dramático para muchas personas. Casi 4.000 personas cada año, seguramente muchas más se quitan la vida en nuestro país y casi 350, menores de 25 años. Le llamamos, hablamos de suicidio y empezamos a trabajar en distintas iniciativas, sobre todo ligadas al trabajo en la formación de los profesionales, pero no solo, hemos entrado también a desarrollar acciones con los supervivientes, con aquellas personas que han perdido, a chicos, a chicas, a maridos, a parejas, a hermanos, a padres, por la conducta por el suicidio. Hemos desarrollado acciones también con los parlamentarios, con la Federación Madrileña de Municipios, con la Consejería de Educación. Nunca agradeceremos suficiente a la Consejería de Educación la escucha que nos ha dado para el desarrollo, por ejemplo, por primera vez de un proyecto de Psicología en Centros Educativos que, en fin, con todos mis respetos, perdonad al resto de los compañeros de otros colegios profesionales autonómicos, pues aquí en Madrid lo vamos a hacer especialmente bien, sin duda en otros también. Hemos formalizado un convenio, vamos a hacer las cosas bien, para intentar desarrollar evidencia científica de que si incorporamos psicólogos y psicólogas en los centros educativos trabajando con programas de desarrollo emocional, vamos a prevenir desajustes emocionales. Pero quiero leeros una cosa, porque yo creo que nos va a emocionar un poco, pero hace relativamente poco tuvimos la suerte, por ejemplo, de que Rosalén eligiera el Colegio Profesional de la Psicología de Madrid para presentar su nuevo proyecto musical que es Agarrarte a la Vida en nuestro colegio profesional. Estamos hablando de una cantante top en muchos aspectos del mundo de la cultura musical, pero sobre todo entendiendo que es una cantante con potencia social, con potencia cultural, que es capaz de mover cosas, ha trabajado mucho en materia de violencia de género, defensa de la mujer, etcétera, etcétera, probablemente porque somos una marca blanca, probablemente porque somos gente amable, probablemente porque somos gente que procuramos dar siempre, pero también porque tenemos a Javier como responsable de comunicación, que es un crack. Y bueno, iba a contar un cotilleo, pero no lo voy a contar porque no es políticamente correcto, pero lo que es cierto es que hubo otras ofertas, ella tuvo otras ofertas para presentar esta canción, pero ella dijo yo lo quiero presentar en Madrid y en el Colegio Profesional. Y ahí estuvimos escuchando esto, yo les dije a los medios de comunicación, no hemos tenido tantos medios de comunicación nunca y nos están envidiando todos los colegios profesionales del mundo mundial, pero así estábamos. Y fruto de todo ese trabajo de visibilización de la conducta suicida, del trabajo que estamos haciendo en centros educativos, del trabajo excelente también en materia, en colaboración con sanidad, fruto de todo esto a veces ocurren cosas que uno no espera. Y el otro hace dos semanas, Carmela, desde mi secretaría, me dijo José Antonio ha llegado una carta que me ha puesto los pelos como escarpias y le dije déjamela ver. No se la he leído a los compañeros de junta, la van a leer conmigo ahora en este momento. En el remite no aparece nadie. Me dice gracias José Antonio por vuestro extraordinario esfuerzo. El futuro está en vuestras manos. Y la carta dice lo siguiente. Mi familia está destrozada. Mi hijo era un niño normal. Iba al cole y estudiaba. Participaba en las clases. Charlaba con sus compañeros. Hacía sus deberes solo. Hacía mucho deporte. Casi todos los días entrenaba con su equipo. Lo único que no podía hacer ahora era relacionarse con los demás tanto como antes por la pandemia. Como los recleos que le gustaba jugar al fútbol y eso le desfogaba jugar partidos los fines de semana con su equipo. Quedar de vez en cuando con los amigos o ir a verles jugar partidos. Pero un día mi hijo decidió irse. Esa semana tenía los exámenes. Ese día ya había tenido dos y además le pillaron con la teoría abierta para sacar más notas. Estaba cansado, había madrugada, a las seis y media para repasar. Estaba creciendo, era un adolescente. Se lo juntó todo. Se le apoderó y decidió irse sin hablar con nadie, sin pedir consejos, sin desahogarse. Quería hacerlo todo solo y así se fue. Nos quedamos boquiabertos en estado de shock. No lo esperábamos. Nunca se nos hubiera pasado por la cabeza que nuestro hijo hiciera algo así. Cuando hubiéramos dado, ¿cuánto hubiéramos dado por saber lo que sabemos ahora? Ese día uno de los policías de uniforme que vino nos dijo esto pasa un día así y otro no. Ahora sabemos que en la provincia, no digo la provincia, no es la Comunidad de Madrid, hay entre siete y nueve suicidios, intentos de suicidio todos los días. Así que la mayor proporción de casos son adolescentes y personas mayores. hagan cuentas. No sé si saberlo me hubiera ayudado, pero cuánto hubiera dado por saberlo y que todos los días me lo recordaran, como los casos de violencia de género, de pederastia, de acoso, que tanto oímos por la tele. ¿Cuánto he echado de menos estos días haber sido informada y formada para prevenir en mi propia casa lo que nadie nos podía esperar, podíamos ir a esperar o imaginar? Pero resulta que lo sufren en esta región varias familias día tras día, que afortunadamente pueden contarlo con sufrimiento, pero pueden contarlo e intentar que no se repita. No sé cuántos casos ya va terminando, no lo cuentan como nosotros, pero en España hay en torno a siete a diez casos de muertes de este tipo, una cada dos horas. No podemos prevenir algo que no sabemos que ocurre cada día varias veces. Ojalá me lo hubieran explicado en la última charla que fui al colegio, a la que iba siempre que podía para mejorar como padres y en la que me apunté un libro de adolescencia y algún vídeo hubiera salido corriendo a comprármelo, ahora lo tengo ya tarde en mi mesita de noche. José Antonio, que no lo ignore más padres, Dios mío, esto hay que conocerlo y prevenirlo entre todos. Informar a los padres, contar lo que ocurre, explicarles, formar al profesorado esta labor que les queda a ustedes, contribuir a que esto se haga. Es el mejor homenaje que yo puedo hacer a esta madre que se quedó sin su hijo de la noche a la mañana, el contarlo aquí sin poder decir que se llamaba María, Juana, Julia o Andrea, sin poder decir de qué ciudad era. El mejor homenaje es que los y las profesionales, voy terminando, entendamos que estamos aquí no para vivir de los lobbies, de la influencia, del corporativismo, no, aquí estamos para ayudar a la gente que sufre. Y hay gente que sufre en las escuelas, hay gente que lo pasa mal en los trabajos, y hay gente que necesita orientaciones en las actividades deportivas, y hay personas que en el mundo de la intervención social necesitan esa figura del psicólogo en el contexto de la interprofesionalidad que tan imprescindible es. Nosotros, desde luego, no vamos a plantear un mundo basado en los codazos, en hablar mal del otro, sino, más bien, al contrario, en encontrarnos, en darnos la mano y en ir codo a codo. Hace un año, ya voy terminando, hace un año, en la entrega de estos premios que no pudimos hacer en este contexto, lo hicimos en la sede de nuestro colegio profesional a costa de San Vicente, número 5, yo hablaba, decía, lo recordará mi compañero Guillermo, porque dice, Guillermo, es el presidente de Psicología sin Fronteras y en ese acto se daba el premio que también se va a dar aquí, de Psicología sin Fronteras, comentaba yo, tenemos que intentar conseguir que nuestra institución sea una institución bondadosa y según lo decía, yo me daba cuenta de que no me entendía no me entendía ni yo con ese término, con esa palabra. Yo tengo algunas cosas escritas sobre la bondad y una de ellas, porque me leía muy poca gente cuando hablaba de la bondad, se empezó a leer más cuando empecé a hablar de la bondad de la última generación y no sé por qué, la gente leía más, se interesaba más. ¿Una institución puede ser bondadosa? ¿Las personas podemos ser bondadosas? Sí. ¿Una institución lo puede ser? Sí. ¿Y qué es una institución bondadosa? Pues es una institución valiente que se atreve a decir las cosas como son, pero las dice educadamente, amablemente, las argumenta, es autónoma, se enfrenta a las injusticias, es empática, escucha, sabe perdonar, pero sabe pedir perdón también y por encima de todo procura tener la sonrisa en la boca y reconocer que cuando las cosas no están bien, lo mejor es mirar cara a cara y decir pues lo vamos a hacer mejor. Ese es nuestro nuestro reto, el ser una institución bondadosa. Sí que esto no queda muy allá, no es muy científico, pero si hablamos de personas bondadosas, ¿por qué no podemos hablar de instituciones bondadosas también? Pero entendiendo las desde esta perspectiva, como alguien valiente, como un grupo valiente, organizado, sereno, amable, científicamente respetuoso y desde luego sensible. Y para terminar, tenía algunas cosas más, pero yo creo que las he ido olvidando razonablemente. Quisiera deciros que tenemos algunos retos, tenemos el reto de cómo ayudar en la educación desde la psicología y nosotros queremos que haya psicólogos y psicólogas en los centros educativos y la viceconsejera me lo ha oído muchas veces y mi subdirector general de educación especial, pero hasta tanto llegue eso que tenemos que convencer al Ministerio de Educación que es responsable de modificar determinados ordenamientos jurídicos para que sea posible, vamos a ayudar a los centros educativos formando el profesorado porque los chicos y las chicas están con los profesores y con las profesoras seis horas al día. No podemos dejarles. Nosotros somos mediadores en el conocimiento, tenemos retos en el ámbito de la salud mental. No está hoy aquí el consejero de Sanidad que iba a venir un asunto personal en fin, terrible para él pues le ha impedido estar, pero quería estar y él me lo ha oído en muchas ocasiones. Tenemos que mejorar la atención primaria incorporando, además de otros factores, incorporando la psicología de una manera regular en este marco de intervención, incorporar más profesionales en el ámbito de la salud mental. Pero la salud mental no es algo que se juega exclusivamente en los dispositivos especializados, esto lo sabemos bien, se juega en el modelo educativo, en cómo organizamos las ciudades, en cómo nos tratamos, en cómo son las escuelas, ahí se juega la salud mental. Salud mental claro que se juega también en un centro especializado donde se está trabajando con enfermedad mental grave, por supuesto, claro que sí, o con trastornos del estado de ánimo graves, con depresión mayor, etcétera, claro que sí, pero la salud mental se juega también en los factores preventivos y demás. Bueno, decir, por último, que como decían los griegos, una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles cuya sombra saben que nunca van a disfrutar. Este humilde decano que acompaña a doce compañeros y compañeras de la Junta que son fantásticos, desde luego va a estar un mandato y nada más. Yo espero que mejoren todo lo que podamos hacer, pero mi idea es que plantemos árboles sabiendo que yo lo voy a disfrutar desde lejos, preferentemente desde Cádiz, pero desde lejos. Gracias a todos por vuestra asistencia y mis últimas palabras van para antes de empezar con la entrega de premios para los trabajadores y las trabajadoras de la casa. Miro allí hacia el fondo, allí hay un grupo que los representa. Gracias de todo corazón porque nosotros no seríamos nada. Gracias. Gracias. Y por último decir que uno a veces planifica cosas y las cosas más o menos salen, pero este año hemos tenido un reto más que ha sido las consecuencias de la invasión. Las consecuencias de un país que invade a otro. El daño infligido a miles de corazones, a miles de refugiados, a miles de niños y niñas que han tenido que salir de sus casas sin saber por qué, coger su mochila, su osito de peluche, meterse en un tren, en un camión, en un coche y acabar en otro país. Este ha sido un país que les ha acogido. Aquí en esta comunidad se ha hecho un trabajo fantástico para acogerles y yo quisiera reconocer y miro en este sentido a Maripaz que ha sido Maripaz García Vera que ha sido persona que ha liderado un trabajo fantástico en la elaboración de materiales para la ayuda del profesorado, para la ayuda a los padres, a las madres, sobre cómo atender y entender, ayudar a entender a los niños y a las niñas lo que ha sido esta situación, lo que es el desarraigo, lo que es la muerte, lo que es el que personas que hasta hace bien poco estaban jugando, niños y niñas en sus casas, un buen día, tienen que entender que se van y que tienen que coger su mochila, llenarla con lo que pueden para trasladarse a otro país. Gracias a todos los psicólogos y psicólogas que habéis trabajado en esta emergencia que llegó y que en muy poco tiempo nos permitió elaborar materiales y ayudar a muchas a muchas personas. pues no hay nada mejor para terminar una comunicación que saber terminar y pero quiero decir una cosa, aquí nos acompaña solo esto, aquí nos acompañan muchas personas, muchos premiados, pero a mí dejadme que dejadme que signifique a una persona, se lo he comentado antes aquí, a Carlos Francanillo, que le vemos todos los días en el telediario en primera edición de noche, se dice así, informativos, yo recuerdo un día que las personas que trabajan con él llamaron y dijeron José Antonio Luengo, sí, tiene que venir usted si quiere a televisión, al informativo de la noche que va a tener una entrevista con Carlos Francanillo, digo, pero ¿dónde? en el plató, digo, pero ¿cuándo? pero es en grabada, y dice, no, 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 es en directo, y digo, ah, vale, y entonces efectivamente yo fui allí, estuve esperando y hay un momento que me dicen, salga usted, es como salir a un, mira que yo hablo mucho en los medios, pero esto es como salir a una plaza de toros con un miura así, no lo digo por ti, lo digo por, lo digo por los casi dos millones de personas que te están viendo, imagínate que te equivocas, que te trastabillas, y además ese día le dije, Carlos, estáis mostrando demasiado estas imágenes que no son buenas, no sé si te acuerdas, esta es una conversación que manteníamos en relación a las imágenes que los chicos y las chicas se graban a veces dándose palizas, golpes, peleas y demás, y yo le dije muy prudentemente y él cogió muy bien el guante, lo mejor es no presentarlas muchas veces, no repetirlas muchas veces en la televisión porque eso no ayuda, pero él que es amable siempre hasta decir basta, pues escuchó esa crítica razonable de manera muy educada. Pues hasta aquí, hasta aquí, y ya tenemos a Javier para empezar con él. ¿Seguro? Vamos a comenzar con la entrega de la cuarta edición, de la cuadragésima edición de los premios de periodismo y comunicación que convoca el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid donde concurren aquellas personas o medios que han facilitado la divulgación de la psicología en los diferentes medios de comunicación. El premio especial del jurado ha recaído en Radio Televisión Española por su vocación de servicio público informando a la ciudadanía sobre la importancia de la salud mental a través de diferentes programas de Televisión Española y Radio Nacional de España. Va a entregar el premio don José Antonio Luengo La Torre sin intervenir delante del micrófono de Cano del Colegio. Recoge el premio doña Marta Torralbo Liévanas directora corporativa de Radio Televisión Española. Bueno, lo dejo aquí un segundito no se me olvide. Bueno, lo primero de todo gracias José Antonio. Quería dar las gracias en nombre de Radio Televisión Española por este premio de periodismo a la mejor labor de divulgación del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Es un honor y un orgullo que se reconozca el trabajo de Radio Televisión Española que está realizando en esta labor tan sensible y tan relevante hoy en día sobre todo después de la pandemia que hemos atravesado que todavía la seguimos pasando y que vamos saliendo día a día de ella y que por desgracia ha pasado factura en todos los sectores de la población. Uno de cada cuatro pacientes que acude a su médico de cabecera lo hace por una enfermedad de salud mental y sabemos que cuando hablamos de salud tenemos que hablar necesariamente de enfermedades mentales y de salud mental. En Radio Televisión Española somos muy conscientes de este problema y como servicio público que somos tenemos el deber y la obligación de ofrecer más y mejor información sobre salud mental y por esta razón hemos ampliado nuestra programación y nuestros espacios para hablar de ello y para normalizar las enfermedades mentales. Hablar de salud mental tiene muchas variantes muchas derivadas hay trastornos hay adicciones y a veces es muy difícil de detectar estas enfermedades por eso desde Radio Televisión Española hemos abordado el tema desde programas diferentes con distintas perspectivas y apoyándonos siempre de los mejores profesionales y del Colegio de Psicólogos de Madrid por supuesto como no podía ser de otra manera. No me quiero entretener mucho más quería hacer hincapié y dar las gracias y la enhorabuena a nuestros periodistas de Radio Televisión Española que están aquí por su gran labor informativa y apoyando las enfermedades de salud mental y bueno y decir que desde Radio Televisión Española seguimos muy comprometidos con dar visibilidad a la salud mental y que como servicio público que somos por supuesto estamos comprometidos a futuro y más en este momento que yo creo que es cuando más lo necesita la sociedad española. Muchas gracias. premio Mejor Labor de Divulgación al Telediario 2 de Televisión Española por el especial sobre salud mental va a entregar el premio doña Timanfaya Hernández Martínez vice decana del colegio recogen el premio don Carlos Franganillo y doña Ana Roldán presentadores del Telediario 2 de Televisión Española. Aplausos 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 Buenas noches a todos. Y creo que con estos especiales vamos marcando un poco de camino para conseguir que poco a poco la salud mental vaya estando en la primera línea del debate político y social, que es donde debería estar, para conseguir normalizar y no estigmatizar a todo eso. Entonces, también quería agradeceros a todos los profesionales de la salud mental que estáis aquí hoy por vuestro trabajo de siempre y en especial ahora después de esta pandemia tan complicada que hemos vivido. Y bueno, Carlos, cuando quieras. Muy breve intervención, no quiero ocupar mucho tiempo. Simplemente dar las gracias al colegio, a todos los que han formado parte del jurado, de quienes nos han elegido para representar al telediario. Y en nombre de todo el equipo, pues yo creo que es siempre importante realzar estos temas, sacarlos en televisión, que tengan visibilidad. Yo recuerdo muy pocos telediarios que hayan tenido tanta respuesta por parte del público y tanto aplauso generalizado. Yo creo que, en este caso en concreto, Ana ha sido, yo creo, el artífice principal de impulsar este espacio dentro del telediario en ese día concreto, todo el área de sociedad también. Pero yo creo que ha tenido una gran repercusión. Yo recuerdo, ya digo, muy pocos espacios que ya han tenido tanto respaldo, tanto aplauso. Y a mí mismo me sorprendió conocer lo extendidos que estaban estos problemas, cómo afectaban a muchísimas familias, al entorno, no solo a quienes padecen ese tipo de problemas. Y yo creo que es una de esas ocasiones en las que un periodista o alguien que trabaja en los medios de comunicación se siente muy satisfecho de esa labor, porque realmente es un tema importante, que no está en la agenda del día a día, pero que es muy importante para muchas personas todos los días. Así que muchas gracias. Gracias. Premio Mejor Labor de Divulgación al programa Por Tres Razones, de Radio Nacional de España, por el especial sobre suicidio. Va a entregar el premio doña Timanfaya Hernández Martínez, vice decana del colegio, recoge el premio doña Mamen Asencio, directora del programa. Aplausos. 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 Bueno, buenas noches a todos y gracias al equipo de París. Parte del equipo de Deportes y Razones de Radio Nacional por habernos otorgado este premio y es un honor para nosotros recibirlo junto con el resto de compañeros de Radio Televisión Española. Servicio público. ¿Qué es ser servicio público? Pues nosotros lo pudimos comprobar una vez más en ese programa cuando la gente nos llamó para pedir esos teléfonos y esa ayuda. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas, unas que dicen lo que les pasa y otras que no lo cuentan. Pero exactamente todos somos iguales, necesitamos lo mismo. Lo hemos podido comprobar otra vez en pandemia y necesitamos esas personas que tengan la llave de saber cómo tratarnos en cuerpo y alma, en corazón y mente. Vosotros tenéis esa llave y en muchas ocasiones nos habéis ayudado a ayudar a otros. Así que este premio nos lo tomamos como un homenaje a la sensibilidad en primer lugar y después al ser humano y aquello que nos hace todavía un poco más humanos. Que son nuestras debilidades. Gracias y ojalá esa llave que tenéis sigáis por muchos años compartiéndola con nosotros. Gracias. Premio también a la mejor labor de divulgación al programa Estamos Como Queremos de Radio 5 de Radio Nacional de España por la programación especial sobre salud mental. Le va a entregar el premio don Francisco Santolalla Ochando, decano del Consejo General de la Psicología de España. Recoge el premio doña Elena Marquine, directora del programa. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de la Psicología por este premio que reconoce la trayectoria del programa y nuestro interés profundo por hablar de la manera más correcta posible a través de los micrófonos de Radio 5 de la salud mental. José Antonio Luengo, ¿dónde estás? Ahí estás. No vas a volver a subir. Estoy profundamente conmovida por la carta que nos has leído. Entiendo. Entiendo que eso es lo que origina la labor que llevamos a cabo. Y en ese sentido, creo, estoy segura de que mis compañeros están de acuerdo que es un privilegio poder cuidar desde los micrófonos de la radio, desde las cámaras de televisión de las personas. Ese es el objetivo del programa Estamos Como Queremos de Radio 5. Es un programa de bienestar pequeñito en el que nos ocupa el bienestar físico, emocional y psicológico de las personas. Nuestro objetivo es cuidar de los demás. Quiero agradecer y devolver el premio a todos los psicólogos y psicólogas que están aquí presentes y a los que no están, pero están ejerciendo y que han sido nuestro gran soporte desde que debutó la pandemia. Confío en que también a vosotros os cuiden como vosotros cuidáis de nosotros. Bueno, de vez en cuando el que esté libre de un lexatín, ¿verdad? Pues que tiene la primera piedra. Pero hay otras cosas. Gracias a vosotros podemos salir de esas dificultades. En nombre de Radio 5 y de su director Oscar Torres, que lamenta no haber podido acudir, muchísimas gracias. Este año hemos puesto en marcha unas jornadas de salud mental, que yo siempre digo que son las primeras, porque han nacido con vocación de continuar. Así que espero que sean las segundas, que hayan las terceras y para ello contamos con vosotros. Muchas gracias, lo digo desde el corazón. Premio Mejor Labor de Divulgación al programa Comando Actualidad de Televisión Española por el especial Salud Mental, la herida invisible. Va a entregar el premio Nadia Álvarez Padilla, viceconsejera de Organización Educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Recoge el premio don Juan Carlos Cuevas de Comando Actualidad. Recoge el premio don Juan Carlos Cuevas de la Comunidad de Televisión Española por el especial Salud Mental, la herida invisible. Cuando hicimos este programa pensamos que iba a ser muy complicado por ser un tema sensible, por ser un tema tabú y por encontrar testimonios para hacer un programa de una hora en televisión. Pero todo lo contrario, fue demasiado fácil. Simplemente tuvimos que poner las cámaras en el sitio adecuado, hacer las preguntas pertinentes y los personajes, los protagonistas se nos abrieron en canal, cosa que nos sorprendió muchísimo. Muchísimo. Ahí nos dimos cuenta que hace falta hablar de la salud mental y que hay muchas ganas, la gente tiene muchas ganas de hablar de la salud mental. Como dice José Antonio Olvengo, como dijo en nuestro reportaje, hablar no lo soluciona todo, pero permite evacuar emociones y sentirte validado. Este premio en realidad es para, en parte, los alumnos del Instituto Barrio de Bilbao de Madrid y los responsables que hicieron posible este programa, para Ander y su familia en Álava, para Inchane Gorría y su familia en Navarra y para los miembros de Radio Barandilla, que son estas personas que se nos abrieron en canal para hablarnos de su salud mental. Gracias a ellos por dejarnos entrar en sus vidas y compartirlas con toda España y por hablarnos sin tapujos de su salud mental. Ojalá con este programa hayamos puesto nuestro granito de arena en sanar en parte esa salud, también que muchos de los espectadores que lo vieran se sintieran reflejados y en contribuir a dejar de ser un país de muchos medicamentos para la ansiedad y pocos psicólogos para tratarla y que sea todo lo contrario. Muchísimas gracias. Premio Profesionales del Periodismo. El premio ha recaído en doña Patricia Gosalvez Reyes por la calidad del reportaje especial España en Terapia, publicado en el diario El País. Va a entregar el premio doña Nuria Mateos de la Calle, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio. Recoge el premio doña Patricia Gosalvez Reyes. Recoge el premio doña Patricia Gosalvez Reyes. Aplausos. Gracias. 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 Muy bien, muchísimas gracias, buenas noches, muchísimas gracias al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid por darme este premio que me permite visibilizar el campo de la salud mental perinatal, quizá diría del campo de la salud mental materna, que probablemente los que hayan leído cosas es en donde más me muevo, pero la salud mental perinatal no es solo la salud mental materna, también es la salud mental paterna. De hecho, el domingo pasado fue el Día de la Salud Mental de los Padres, pero también la salud mental perinatal tiene que ver con los niños menores de un año. Así que muchas gracias al Colegio Oficial de la Psicología por permitirme visibilizar este campo en el que llevo tanto tiempo investigando. Pero también quiero dar gracias a mi equipo de trabajo, a mi universidad, a la UNED, que con un convenio de colaboración con Radio Nacional de España ha permitido todos estos programas de radio de divulgación sobre salud mental perinatal. Y, por supuesto, quiero dar gracias a mi familia, a mi marido, que está aquí, a mis hijos, que dedicase esto de la salud mental materna, también a ellos les quita un poquito de horas de la salud de su madre. Así que, nada, muchísimas gracias y muy agradecida por el premio. El premio de comunicación ha recaído en doña Elena Dapra Castro por las numerosas colaboraciones a lo largo del año 2021 en los diferentes medios de comunicación, en televisión, en radio, en prensa, escrita, agencias, diarios digitales y también revistas. Va a entregar el premio doña Isabel Aranda García, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y lo va a recoger la propia doña Elena Dapra Castro. Bueno, muchas gracias al colegio y muchas gracias al jurado por elegirme para este premio. Y muchas gracias a los medios de comunicación, que veo aquí a varios con los que he colaborado, porque al final vosotros sois los que permitís que nosotros podamos traducir la psicología. La psicología no es para los psicólogos, la psicología nos gusta a los psicólogos, pero no es para nosotros, es para el resto de seres humanos. Si vosotros permitís y sois el canal que nos hace poder traducir la psicología, que nos hace poder llevar la psicología a la gente para que le sirva en su día a día. Y me gustaría dar las gracias a mis padres, porque no entiendo un premio sin ellos, y a tantos y tantos compañeros, a mi familia elegida, que es la que a diario me hace discutir, reír, charlamos y seguimos ese día a día y disfrutando de la psicología. Y me gustaría dar las gracias especialmente, y supongo que es un gracias un poco diferente, pero gracias a la psicología, porque la psicología me ha dado un modo de vida, me ha dado una manera de entender al ser humano y me ha dado una profesión maravillosa, que me encanta, que me permite ayudar a los demás, que me permite aportar mi granito de arena en mi vida y en su vida, porque al final eso sucede con las personas, que es como una especie de baile en la que todos compartimos y todos crecemos. Los terapeutas también crecemos, Patricia, también crecemos cuando estamos en terapia con vosotros. Todos, al final, compartimos y crecemos. Muchas gracias a todos y nada, muy agradecida por el premio. El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y la Fundación Psicología sin Fronteras han convocado el séptimo premio, la séptima edición del premio Psicología y Solidaridad, cuyo objetivo es reconocer a aquellas personas o entidades que realizan de forma voluntaria y solidaria trabajos y acciones para ayudar a mejorar la calidad de vida y el bienestar psicológico de las personas y, especialmente, de aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En esta séptima edición se ha acordado conceder el Premio Psicología y Solidaridad 2022 a las distintas entidades responsables de los procesos de acogida de las personas refugiadas de Ucrania que están llegando a nuestro país a los Centros de Recepción, Atención y Derivación, CREADE, puestos en marcha por la Administración Central, destacando el trabajo que están realizando las y los profesionales de la psicología, procurando el bienestar y la atención a las necesidades que tienen, facilitando su integración. Para hacer entrega de este premio requerimos la presencia de don Luis María Sanz Moríñigo, vicesecretario del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y don Guillermo Fouce Fernández, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras. La primera entidad galardonada es ACCEM. Para recoger el premio, doña Julia Fernández Quintanilla, presidenta de ACCEM, y doña Camino Gutiérrez, coordinadora Eje de Atención Psicológica, área de programas. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Quiero agradecer al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y a la Fundación de Psicología Sin Fronteras este premio. ACCEM lo vive como un reconocimiento a los profesionales de la psicología, que desde 2004 forman parte de nuestros equipos, en los programas de intervención y de protección internacional. En estos años, tanto los psicólogos como las psicólogas han desarrollado una actividad que han hecho mucho mejor el trabajo que hacemos de acompañamiento y de cuidado de las personas que llegan a nuestro país en situaciones de mucho sufrimiento, de una gran tensión y con una grandísima incertidumbre que tarda mucho tiempo en mitigarse. El trabajo que hacemos sería muy incompleto si no contáramos con nuestros profesionales y por eso hoy estamos muy orgullosos de recibir este premio que consideramos que es un reconocimiento a su labor y así lo vamos a hacer extensivo a todas las compañeras y compañeros. Muchas gracias de verdad y espero que podamos seguir colaborando y contando con el apoyo mutuo. Muchas gracias. La segunda entidad galardonada es CEAR. Van a recoger el premio don Carlos Berzosa Alonso Martínez, presidente de CEAR, y Raquel Santos, coordinadora estatal del área de inclusión. Gracias. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento al Colegio Oficial de Psicología de Madrid y a la Fundación de Psicología sin Fronteras por este premio que ha concedido a la Comisión Española de Ayuda al Desarrollo CEAR. Realmente es importante recibir estos reconocimientos morales a la labor que estamos llevando a cabo junto con Accent y Cruz Roja. Me satisface mucho también compartir esta situación con ellos. Nos llevamos muy bien las tres instituciones, no competimos, pretendemos ser competentes pero no competitivos, y en estos momentos de dificultades, con toda la invasión de Rusia a Ucrania y toda la cantidad de refugiados que están llegando, pues hay que unir esfuerzos y no otra cosa. CEAR se creó en el año 79, cuando estábamos en la transición política en este país, y se creó precisamente para dar una cobertura legal, ya que España iba muy atrasada en este asunto, y cumplir los acuerdos de la Convención de Ginebra de 1951, sobre todo en aquellos años a los argentinos, uruguayos y chilenos que venían exiliados a nuestro país. Después, ha habido ya refugiados de muchísimos países, ahora mismo de Ucrania, pero a mí me gustaría también recordar a los sirios, al Yemen, a Afganistán, a tantos países que realmente también tenemos que recibir. Me acompaña Raquel Santos, que aparte de la dirección que lleva en CEAR, es la representante de los trabajadores en la Asamblea de nuestra institución, y quisiera agradecer a todos los trabajadores y trabajadores de CEAR y a todo el voluntariado la labor y el esfuerzo que están haciendo, sobre todo en estos últimos tiempos tan difíciles. También está con nosotros Ángeles, que es la primera psicóloga que contrató CEAR. Ahora tenemos ya 50 trabajando, y realmente su labor junta con los trabajadores sociales, junto con los abogados, los economistas, que también hacen que las cuentas salgan adelante. Esto es un poco gremial, por mi parte, ya que soy economista, que es la ciencia lúgubre. Y, en definitiva, todas las personas que contribuyen a este proceso tan complejo. Los servicios que ofrece CEAR, igual que las otras instituciones, no simplemente son el alojamiento, que es fundamental, la comida, el desayuno, la cena, sino también una asesoría jurídica, un apoyo, precisamente, psicológico, porque todos sabemos, y ustedes mejor que yo, cómo llegan los refugiados en muchas ocasiones, y las refugiadas, que en los itinerarios son violadas varias veces. Y, claro, gracias a los psicólogos y psicólogos, conseguimos apoyo para poder salir adelante, sacar adelante a estas personas. Así que, CEAR intenta hacer lo mejor posible su función, y creo que, entre todos, tenemos que ser muy sensibles, muy solidarios, con todas aquellas personas que están sufriendo una persecución política o religiosa, violencia de género, y, sobre todo, guerras, que es cuando se producen los mayores desplazamientos. Esta inmigración actual no tenía en Europa precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La situación es trágica, es dramática, y es importante luchar y defender sus derechos por justicia. En esta semana, el 20, se celebró el Día Mundial del Refugiado, que instituyó las Naciones Unidas, y hemos tenido ocasión de hacer muchos actos. Y, en estos actos, se ha dado la palabra a los refugiados, a las refugiadas, y, realmente, los testimonios son... te ponen la carne de gallina, te ponen la carne de gallina, son estremecedores. Y uno se pregunta cómo pueden luchar, cómo pueden sobrevivir. Varias madres con hijos, con tres, que ellas solas, ellas solas, tienen que sacar los hijos adelante, y, a veces, sin conseguir el derecho de asilo, sin conseguirlo ni lograrlo, o estar en proceso. Todo es muy difícil para ellas. Y esto me parece que es importante resaltarlo aquí y en todas partes. Así que, de verdad, muchísimas gracias a la psicología por este reconocimiento a nuestra institución. Y esto nos da ánimos para seguir adelante y seguir trabajando para un mundo más justo, un mundo más solidario, y donde, ojalá, deje de haber refugiados. Muchas gracias. La tercera entidad galardonada es Cruz Roja. Recoge el premio don José Javier Sánchez Espinosa, director de Inclusión Social. Bueno, pues, en nombre de Cruz Roja, también muchísimas gracias al Colegio Oficial de Psicología de Madrid y a la Fundación Psicología sin Fronteras. Pero ya mis compañeros, ya compañeras, ya han adelantado, no me voy a extender mucho. Simplemente agradecer muchísimo este premio por dos cosas. Una, porque todo el esfuerzo que hacemos y todo el trabajo que tenemos que hacer diariamente, pues, ahora en la crisis de Ucrania, pero con muchas otras personas, solamente lo podemos hacer como sociedad. Cruz Roja o Axen o CEAR no lo podemos hacer solas. Y estos premios, estos reconocimientos, lo que sí es verdad que nos demuestran es este apoyo social que es tan importante para nosotros. Y estamos hablando de psicología. Claro, desgraciadamente, donde Cruz Roja está, como decíamos antes, es porque estamos mal, porque algo va mal. Donde Cruz Roja está es porque hay que arreglar alguna situación, porque hay alguna vulnerabilidad y porque, bueno, porque se necesita nuestra ayuda. Y el elemento fundamental, la condición sine qua non para empezar a trabajar es el apoyo de la psicología, de los psicólogos y psicólogas, porque es el primer punto para que las personas se puedan restablecer y después podamos darle nuestra ayuda. Entonces, pues, nada, no me extiendo mal, simplemente muchísimas gracias. Y, bueno, y como siempre, pues, como ya decían, seguiremos trabajando juntas mucho tiempo porque no hay más remedio. Muchas gracias. Nos quedan los tres últimos premios. Vamos a hacer a continuación la entrega de la 29ª edición del Premio de Psicología Rafael Burgaleta, donde se premia aquellos trabajos relacionados con la psicología aplicada. El Premio Área de Psicología Clínica ha recaído en don Diego Fernández Regueras, doña Alba Luque González, doña Ana Calero Elvira, doña María Cristina Guerrero Escajedo, por el trabajo Efectos de la Supervisión Clínica en el cumplimiento de las pautas de supervisión en terapeutas noveles. Va a entregar el premio doña Mayelín Rey Bruguera, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Lo van a recoger don Diego Fernández Regueras, doña Alba Luque González, doña Ana Calero Elvira y doña María Cristina Guerrero Escajedo. Aplausos. 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 Buenas noches. Aplausos. Aplausos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al colegio por este premio. Gracias también al Centro de Psicología Aplicada de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid, por su apoyo a nuestra Facultad de Psicología y a nuestro departamento. Me gustaría decir que me siento muy orgullosa de este premio por dos motivos. En primer lugar, porque se dio un premio a una investigación con metodología observacional, que no siempre es bien entendida. necesitamos investigación precisa e investigación en concreto sobre las mejores formas de capacitación de nuestros futuros psicólogos y psicólogas. Y también me siento muy orgullosa como directora de este equipo que importante es que haya jóvenes investigadores que muchas veces en condiciones muy precarias quieran formarse en investigación. Para mí, ellos son los verdaderos protagonistas de este premio y uno de ellos, Diego, pues va a tomar la palabra. Bueno, por mi parte, sí que me gustaría agradecer de nuevo al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid por este reconocimiento a un trabajo realizado por investigadores jóvenes, como ya ha comentado Ana, y a un equipo de investigación también joven, que no siempre tenemos las mejores oportunidades o las mismas oportunidades que otros equipos más consolidados, simplemente, pues, bueno, por tener un recorrido más corto. Mencionar que la investigación en la que se ha marcado de este trabajo es la línea de la tesis doctoral de nuestra compañera Alba Luque, también que figura como autora de este trabajo, que se centra en el estudio de la capacitación profesional de los profesionales de la psicología. Este y todo el trabajo que realizamos está englobado en la investigación con aplicabilidad directa a la práctica clínica, que es un aspecto que también reconoce este premio y que nos gustaría reivindicar también desde aquí, porque consideramos fundamental que exista una ciencia que está al servicio de las personas. Y, bueno, sin más, muchas gracias de nuevo. El premio Otras áreas de la psicología ha recaído en doña Clara González Sanguino y don Manuel Muñoz López por el trabajo Estigma implícito y explícito de la salud mental, evaluación del estigma social e internalizado mediante un test de asociación implícita, que si no lo premia el colegio ya me había encargado yo de premiarlo. Hace entrega del premio doña Belén Sánchez Sanjuán, subdirectora general del Banco Sabadell y directora territorial centro. Recogen el premio doña Clara González Sanguino y don Manuel Muñoz López. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al colegio por el premio y por este evento que también sirve para visibilizar la investigación que es algo no tan frecuente. En primer lugar, este premio forma parte de una tesis doctoral, así que lo primero agradecer al director de la tesis, a Manuel Muñoz, también a todo el equipo de investigación de la Complutense, que parte del equipo está por allí, y también al departamento de clínica de la Complutense que, bueno, tanto soporte ha dado para poder hacer el estudio. Luego agradecer a la Fundación Intras que, bueno, fueron los que dieron el primer empujón al estudio y que sin ellos no se podría haber llevado a cabo. Y, por último, a los recursos atencionales que nos dejaron investigar en ellos y también a todos los participantes del estudio que con tanta paciencia completaron todos los cuestionarios y todas las evaluaciones que ellos decían que lo hacían de manera voluntaria y por poner su granito de arena en la lucha contra el estigma. Así que esperamos que con este trabajo por lo menos hayamos intentado luchar contra el estigma asociado a los problemas de salud mental. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Yo solamente remarcar lo que decía Clara. Agradecer al colegio que nos dé este premio que premie un trabajo de investigación sobre el estigma de la enfermedad mental y, en general, que premie trabajos de investigación. Es decir, llevamos siete o ocho premios de periodistas y dos de investigación. Sin investigación no hay nada más. No hay psicología sin investigación. Con lo cual, gracias al colegio por tener al menos dos premios de investigación centrados en la investigación. Y fuera de eso, muchas gracias a todas las personas, a todas y a todos los que lucháis cada día contra... Aquí hemos visto que hay muchos ejemplos y cada vez vamos a hacer más. Lucháis contra el estigma de las personas que tienen problemas de salud mental. Es imprescindible que luchemos contra eso y no sé cómo hemos llegado al 2022 teniendo tanto estigma. Bueno, pues, desde la cátedra de la Universidad Cumplutense contra el estigma, animaros. Ya hemos visto en esta noche que hay mucha gente que está contra el estigma. Pues, cada vez vamos a hacer más. No cabe ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para finalizar el acto vamos a hacer entrega de la tercera edición del premio Blog de Psicología. Lo va a entregar don Juan Carlos Fernández Castrillo, que es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, el premio recorrido ha recaído en doña Purificación Puerta López y doña María Teresa Vázquez Resino por la difusión y la promoción que se realiza de la psicología en el post abordaje conceptual de las pandemias como situaciones de emergencia. ¿Puede una pandemia considerarse una emergencia? Recogen el premio doña Purificación Puerta López y doña María Teresa Vázquez Resino. Bueno, buenas noches. En primer lugar, queremos tanto a mi compañera Maite como yo agradecer al jurado por habernos otorgado este premio que para nosotros ha sido inesperado, ilusionante y la verdad que es un honor. Queremos dar las gracias por supuesto al Colegio de la Psicología de Madrid por habernos dado esta posibilidad sobre todo de visibilizar la psicología de emergencias y a todos y a todos los profesionales que trabajamos día a día por este área que consideramos tan importante. Precisamente este blog de lo que se trataba era de visibilizar estos duros años que hemos vivido de pandemia como una situación de emergencia y la importancia pensamos, queremos y bueno las evidencias lo han demostrado a través de los dispositivos que se han puesto en marcha de la utilidad de la psicología de emergencias y de los profesionales de esta área. Así que muchísimas gracias y buenas noches a todos. Quiero darle las gracias a todos por su presencia lamentar la ausencia que algunos no han podido por fuerza mayor en esta cena de la psicología madrileña. Les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros como le agradecemos al Banco Sabadell su colaboración y su participación. se me había ocurrido una frase de campaña pero es que luego me la roban todas y no... Agradecemos al Banco de Sabadell por la cuenta que nos trae. Ya desarrollaremos la forma de pago y demás y todo el tema. No, la foto de familia si son tan amables los premiados que suban al escenario para hacerse la o demás. Muchas gracias hasta el año que viene que disfruten del venado y feliz navidad por si no nos vemos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos